Poti, poti, pata de bala, ojo de mi roquina y se va a cambiar, chup, chup. Mariposita está en la cocina, haciendo chocolate para la marina. Poti, poti, pata de bala, ojo de mi roquina y se va a cambiar, chup, chup. Mariposita está en la cocina, haciendo chocolate para la marina. Poti, poti, pata de bala, ojo de mi roquina y se va a cambiar, chup, chup. Mariposita está en la cocina, haciendo chocolate para la marina. Poti, poti, pata de bala, ojo de mi roquina y se va a cambiar, chup, chup. ¡Bravo!